En el estado de Michigan, Joe Biden, presidente estadounidense, enfrenta un creciente sentimiento de traición que amenaza con impactar su posición en las elecciones de noviembre. Esta percepción ha dado origen a una campaña de voto en blanco en las primarias demócratas y sus defensores continúan firmes en su postura. Ese reclamo incluye la consecución de un alto al fuego inmediato y duradero en Gaza, la liberación de todos los rehenes, ayudar a los palestinos a reconstruir su enclave tras la guerra y el cese de las ocupaciones israelíes. Así se lo exigía la comunidad árabe en las primarias demócratas en Michigan, en febrero a cambio de su voto, y se lo sigue requiriendo todavía en manifestaciones como las organizadas este fin de semana en distintas ciudades de ese estado, aprovechando que el mandatario vuelve este domingo a la zona por tercera vez en lo que va del año. En Dearborn, núcleo del descontento y donde las papeletas en blanco se impusieron a Biden en esos comicios internos del partido, un centenar de personas, mayoritariamente estudiantes, salieron a la calle con pancartas de condena al genocidio. En Dearborn, de unos 110.000 habitantes, donde más de la mitad de la población es de origen árabe y se encuentra la mayor mezquita de Norteamérica, dicen que están dispuestos a pagar el precio de un segundo mandato de Donald Trump.